Asaltos de la capital continúan esta vez con delincuentes ingresaron a una casa de empeño ubicada en el barrio Monseñor Lescano. Tres sujetos amarraron al guarda de seguridad para sustraer al menos 150 mil córdobas cuando estos iniciaban a atender a las 8 de la mañana. Al lugar se presentaron agentes de la policía para investigar el hecho. Xochitl Mendoza nos brinda todo el reporte. En menos de una semana se registra un nuevo atraco en el barrio Monseñor Lescano. Esta vez fue en la casa de empeños Rafla, que está ubicada en la estatua de Monseñor Lescano, dos cuadras al sur. De manera extraoficial se conoce que tres sujetos armados ingresaron al establecimiento, golpearon al guarda de seguridad y lo ataron de pies y manos, llevándose la cantidad de 180 mil córdobas y 700 dólares, además de joyas. La Policía Nacional estableció un perímetro de seguridad de al menos una cuadra. Cuatro patrullas con más de 10 agentes resguardaban la escena. Se conoció que se hizo uso de la técnica canina y esta llevó hasta el reparto a España, pero se desconoce si hay detenidos en este asalto. Xochitl Mendoza, Acción 10. Xochitl Mendoza, Acción 10. Mendoza, Acción 10. Dej Sescional